¿Cuándo se gana la semana? Eso fue lo que nos pasó el último, pero si hacemos un análisis bien del partido, creo que tuvimos un buen juego en comparación a cómo veníamos. Tuvimos bastantes ocasiones de gol, nos quedamos bastante, presionamos mucho, así que la reggae nos sentimos bastante conformes, pero sí sabiendo que teníamos que seguir mejorando. La verdad es que no nos interesa mucho hablar de ese tema, ya pasó la semana pasada, así que no teníamos mucho que hablar de eso, estamos tranquilos porque ganamos, pero lo que pasa afuera para nosotros la reggae nos tiene sin cuidado. Estamos pendientes de seguir mejorando, de seguir ganando y no escaparnos de la punta, que es lo más importante de todo. Sí, obvio, estoy ansioso como si vaya a debutar en mi primer equipo, la verdad. Tengo muchas expectativas con este nuevo proyecto en mi vida, estoy con muchas ganas de poder estar en la cancha, la verdad que a eso vine, y bueno, estamos combinando que era la pretemporada, hoy ya pude hacer fútbol, todo normal, así que si lo considera así el Omar, estaré a la orden para el próximo fin de semana, que es lo que más deseo realmente. Bien, 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 ya estamos aflojando las piernas del trabajo que hice con el propio Fleitas, un trabajo duro, una inflamación en un tendón de la rodilla, me complicó un poquito ahí, si no, ya quizás hubiese terminado, pero bueno, hoy ya hice fútbol, me sentí bien, eso sirve para ir agarrando ritmo, que es lo que quiero, para poder estar cuanto antes dentro del campo. Lo de las filtraciones, lo sé más bien por lo que se ha hablado en los últimos días, pero no lo veo como nada extraño, a veces suele pasar ese tipo de cosas, quizás fue un comentario sin mala intención, que a veces repercute mucho más cuando es un equipo grande, en otro equipo, si alguien habla de algo, la prensa no le sirve ponerlo en un diario. Pero como el Colocollo repercute tanto, va a hacer mucho más ruido, quizás fue un comentario de alguien sin mala intención, y eso genera una repercusión más grande como te dije antes, pero no veo ni mala intención, y veo un camarín sumamente tranquilo, que creo que va encontrando el juego, y ya como dije siempre, acá van los resultados, si el equipo gana con palestinos, esto es una fiesta.